Hola, os doy la bienvenida al curso, a la parte del curso que va a tratar de la abordaje de la violencia de género en la Universidad de Valencia y el acompañamiento y ayuda y asistencia a las víctimas. Soy Ámparo Mañés, directora de la Unidad de Igualdad. Ahora vamos a empezar con el módulo 1. El módulo 1 no aborda directamente qué estrategias seguimos para la violencia machista, sino que hablamos de cómo se construye la desigualdad. Porque evidentemente en un contexto de legalidad en la que aparentemente la igualdad está conseguida, desde la constitución hasta las leyes de igualdad contra la violencia de género, etcétera, podemos pensar que ya no hay problemas de desigualdad. Eso es lo que ocurre también cuando se deslegitiman esas políticas de acción positiva, etcétera. Por tanto es importante que conozcamos que la desigualdad sigue existiendo, porque no somos producto de un padre y una madre solo, somos un producto social y cultural de toda una trayectoria histórica. Por tanto vamos a hacer un repaso a todos los relatos que han construido nuestra historia, lo que hoy somos. Empezamos con el relato religioso. Para abordarlos voy a hablar de las tres grandes religiones monoteístas, es decir, qué es lo que dicen las tres grandes religiones. Obviamente podríamos sacar muchas más frases, pero he elegido unas cuantas porque no se trata de ser absolutamente exhaustiva. Os reto a buscar esos componentes misóginos en todos los relatos religiosos. Por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, en un relato sin testigos, en el que no había nadie, en teoría, más que Adán, Eva y Dios, los hombres se han encargado de decirnos que fue la mujer la que engañó al varón y por eso en la responsabilidad del pecado original es especialmente culpable. El hecho es que dicen que por esa razón multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3.16. Por su parte en el Islam la configuración es distinta. Se parte del hecho de que una mujer es biológicamente diferente, obviamente, pero luego se argumenta que también es diferente en otros aspectos que ya son más construidos. Por ejemplo, en el hecho de decir que la mujer es más emocional, cuando eso se provoca culturalmente, permitiendo emociones a las niñas que no se le permiten a los varones, etcétera, etcétera. También el tener el estereotipo de mentirosas. Eso veréis que se va a repetir mucho. Pero bueno, fijaros cómo en el Islam justifican el hecho de que aún hoy el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre. Llamad para que sirvan de testigos a dos de vuestros hombres. Si no los hay, elegid a un hombre y a dos mujeres de entre quienes los plazcan, como testigos de tal modo que si una hierra, la otra subsane su error. Eso ha motivado que aún hoy, insisto, en el mundo islámico el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre. Por su parte, en el judaísmo se afirma, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a un varón será inmunda siete días y si diera luz a una niña será inmunda dos semanas. Levítico. La religión instrumento del patriarcado. Timoteo, por ejemplo, nos dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Fijaros que aquí hay unas pautas que se van a repetir en todo el sistema patriarcal. Por eso decimos que la religión es instrumento del patriarcado. Por ejemplo, el silencio en las mujeres. Veréis hasta qué punto es repetido ese criterio. También la sujeción, la ignorancia, mantener a la mujer, no permitirle enseñar, no ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y no estar en dominio sobre el hombre no quiere decir que uno esté en plano de igualdad por el otro. Obviamente la escritima, el dominio del varón sobre la mujer. San Agustín, un padre de la iglesia, nos dice, por ejemplo, es orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. De nuevo, hablando de que intelectualmente las mujeres son inferiores y eso legitima el poder y el dominio del varón sobre la mujer. Maimónides, médico y ramino judío del siglo XII, una de las personas más respetadas en el mundo judaico, dice, el estudio del Talmud no debe darse bajo ninguna circunstancia a las mujeres, porque dada su pobreza intelectual, convertirían las palabras de la Torá en palabras vacías. Claro, os podéis imaginar, en el entorno de religiones estamos hablando de que puede haber unas cuatro mil millones de personas que siguen preceptos religiosos de alguna de estas tres religiones. En muchos de los casos, cualquiera de estas afirmaciones se entiende como un dogma de fe, no cuestionable. Por tanto, perpetuó durante mucho tiempo todo lo que el sistema patriarcal quería transmitir a las personas en función de las relaciones que debían establecerse entre hombres y mujeres. Podríamos pensar, además, que eso es un relato antiguo y que hoy en día eso ya no se da. Veamos que no es así. La mujer tiene una aportación específica, dar calor al hogar. Esto lo dice el obispo de Córdoba en 2015. Una esposa puede ser golpeada siempre y cuando ningún hueso resulte roto. Iman Azmed del Tayef, en Egipto, este mismo año. La mujer es un ama de casa y los hombres están para los negocios. Y nadie está en contra de la mujer, que en las casas religiosas es como una reina, pero no todas pueden estar en igualdad con los hombres. Es difícil que tengan la fuerza para manejar la comunidad. Samuel Levin, rabino, en 2013. ¿Cuál ha sido el resultado en las propias estructuras religiosas? Pues obviamente la primera es que son estructuras de poder totalmente masculinizadas. No hay mujeres en las principales religiones monoteístas. En el mundo cristiano la parte de religión protestante, etcétera, es quizá la más modernizada, pero aún así con muy tímidos apuntes. Sigue estando tremendamente masculinizada. Las iglesias se convierten en gestoras, además de la sumisión y subordinación de las mujeres. Lo que os decía antes, el orden divino. Es decir, esto es dogma de fe, esto es así, las mujeres han nacido así y por tanto es natural que estén sometidas y subordinadas a los hombres. Pero también se encargan del control sexual y reproductivo de las mujeres. Sobre todo del reproductivo. acordaros de la tenacidad con que la iglesia defiende que se vuelva a prohibir el aborto en España, por ejemplo, sin ir más lejos. Y a su vez, además, se declaran enemigas frontales del feminismo. Por ejemplo, el obispo de San Sebastián, tenemos obispos muy modernos, dice el demonio está en la causa feminista.